Desde el Colegio Mecenas presentamos esta nota. Hoy se realizó el taller de herramientas efectivas para el aprendizaje a cargo de la instructora Gabriela Lombardo. Aquí ya las voy a presentar y ella le va a dar detalles de en qué consistió este curso. Lineamientos, temática del curso. De todo vimos acá. El tema del aprendizaje, el tema del movimiento, la importancia de incorporar el cuerpo en el aprendizaje como algo básico y súper importante. El tema del estrés, cómo nos afecta el estrés en el aprendizaje y cómo poder integrarnos mejor en la vida cotidiana para poder aprender con facilidad a través del movimiento. ¿Exclusivamente destinado a docentes o a quién en el curso? A todos, a todas las personas que quieran aprender. Todos podemos aprender, no importa si sos docentes, psicólogo, psicopedagogo, no tenés profesión. Es para la vida, para tener herramientas para poder confiar más, trabajar el tema del estrés. Herramientas para la vida en realidad. ¿Y eso cómo hacemos? ¿Dos o tres tips? ¿Dos o tres? Bueno, primero tenemos que estar hidratados, tomar agua. Porque cada vez que nos estresamos o estamos ante un desafío, nos deshidratamos. El doble o el triple. Así que el agua es vital. Segundo, movernos. Por ejemplo, hacer ejercicios de coordinación. Cruzar, tocar la nariz y el oído, la nariz y el hombro. Caminatas. Cuando caminamos, activamos el cuerpo y el cerebro al mismo tiempo. ¿Qué más te puedo decir? Un ejercicio, por ejemplo, poner una mano en la panza, donde está el ombligo. Y masajear. Al mismo tiempo que movemos los ojos de un lado al otro, hace que se activen los hemisferios cerebrales. Y con eso se bajó un cambio, seguramente, además. ¿Cuántos cambios bajamos? Claro que sí. Hay muchas más cosas. ¿No intenta estar en corriente? Me encanta estar acá. La gente muy amorosa y muy agradecida realmente de cómo me recibieron, del afecto. Muy lindo. ¿Saldo que deja para el colegio? Saldo, re positivo. Estamos muy contentos porque vinieron delegaciones de Formosa, de Chaco. Así que hubo también un intercambio muy lindo, muy positivo. Mucha gente se enteró de esta nueva propuesta de incorporar el cuerpo al aprendizaje. Algo que nosotros lo venimos trabajando bastante. Acá hacemos mucho Brain Gym. Ustedes ya estuvieron mostrando algo de esto. Así que muy, muy contentos con el apoyo de todos. Y bueno, así que ya estaremos pensando en otras oportunidades para poder compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!